Esta aplicación fue diseñada para los niños y para todos los estudiantes de educación general básica que nos muestra las partes de la computadora mediante GIFs animados, textos y audios explicativos. Al iniciar esta aplicación tenemos un menú de cinco botones, los cuales son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, de almacenamiento, el test y los créditos. En los dispositivos de entrada tenemos el teclado. Como podemos ver y visualizar tenemos la imagen, el texto y en esta opción nos da el teclado. Este es el dispositivo de entrada, pues con esto le damos carácter de opciones del monitor cada vez que presionamos los textos de forma auditiva. Y de ahí también tenemos el mouse, la cámara y regresa al menú. Dispositivos de salida, altavoz, monitor, impresora, CPU. Dispositivos de almacenamiento, disco duro. Y de ahí tenemos un test. Este test es de cinco preguntas. En el cual cada pregunta vale dos puntos. Es decir, si es correcta se suma más dos. Y si es incorrecta no se suma. Dándonos así el resultado final. Y por último tenemos los créditos. Los créditos están los nombres de las personas que diseñaron la aplicación. Y por último tenemos los créditos. Gracias.